¡Femérides de hoy viernes 29 de marzo! Y vamos hasta 1945, porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial, este es un B2, pero un día como hoy se da el último bombardeo con este, perdón, el B1, sobre la ciudad de Londres. Pues London Calling era el llamado de la BBC. A este bicho le llamaban la cucaracha, por el ruido que hacía cuando venía volando. Él se quedaba sin combustible y caía. Herbert von Braun, que posteriormente fue uno de los grandes científicos en la NASA, el hombre que llevó al hombre a la luna, fue el inventor de esto. Los ingleses tuvieron que crear un avión a propulsión a chorro, que también fue el primer usado en la aviación mundial para tratar de perseguir a estos misiles, tanto al B1 como al B2. El B2 incluso fue el primer misil que iba a la estratosfera antes de caer. Que vean los nazis. Y entonces, estos, pues, Rommel le pidió a Hitler incluso que utilizara estas armas contra el puerto de Normandía, cuando los americanos hicieron ese puerto para desembarcar todos los pertrechos de la invasión. Él decía que tenía que ser el AUV de venganza, y eso tenía que estar dirigido a Londres. Y por eso, pues, se obstinó con eso, que lo único que hizo fue reforzar, pues, ese orgullo patrio y ese sentido de pertenencia. Vamos a decir que Londres perdió 60.000 habitantes durante la Segunda Guerra Mundial. 20.000 fueron a causa de este misil B1. Vamos a 1955, porque en medio de toda la convulsión que hubo después del magnicidio de Ramón, su vicepresidente, Juan Ramón Guisado, tal vez uno de las grandes víctimas de las conspiraciones de la rancia de aristocracia en ese momento, pues, decide, la asamblea decide separarlo y convertirlo en cómplice del magnicidio. Su juicio, pues, él dice, yo no he matado a una gallina, carajo, porque, pues, su año en la cárcel, su salida, bueno, perspectiva de la presidencia, y todo lo que fueron esos años 50, sobre todo con esa teoría de que el comunismo estaba al acecho. Posteriormente, pues, llega Ricardo Alberto Arias Espinoza, como presidente, pues, un poco a tranquilizar las cosas mientras llegaba el año siguiente, en el año 56, las elecciones que llevarían a Ernesto de la Guardia a la presidencia. Pero yo, a los abogados, les recomiendo que, todavía nosotros en KW de repente lo pasamos, todo el juicio de Ramón y los alegatos que hubo en ese juicio. Guisado termina escribiendo un libro, El extraño asesinato del presidente Ramón, donde un poco él explica que él quedó en medio de una conspiración, e incluso deja, pues, la gran interrogante de quién estaba detrás del asesinato de Ramón, porque se dieron un montón de coincidencias, de llegadas de agentes supuestamente del FBI, y de conspiraciones, de un montón de cosas que, bueno, que lo mejor es que la doña Gloria Guardia lo explicaba muy bien con eso, de luego, al amanecer. Vamos a 1973, porque un día como hoy, se va el último soldado estadounidense de Vietnam. Pues, sale el último soldado. Lo interesante es que los últimos dos soldados mueren en 1975, el 30 de abril, dos marines que estaban cuidando, pues, el antiguo aeropuerto de la ciudad de Saigón, y fueron las dos últimas víctimas. El primer soldado americano muere en 1945, y el último soldado estadounidense, o el último estadounidense que sale, fue el sargento mayor de los marines, Juan Valdés. Pues, en medio de toda la historia militar, de esta terrible guerra, en la cual, pues, los Estados Unidos buscaban una salida honrosa, le llamaban ellos, y fue esta, salir de Vietnam. Esta es una foto de esas que dan lástima. Este es un hombre que fue prisionero de guerra, mayor de la Fuerza Aérea. Ven que los hijos están muy contentos, pero miren la cara de la mujer. Ellos dos terminaron divorciándose un par de meses después de esta foto. Y un poco te dice, pues, que a veces, pues, el amor no resiste estas separaciones forzosas tan largas. Así que, eso fue lo que pasó en Vietnam. Y un día como hoy, pues, los Estados Unidos recuerdan, tal vez, una de las, su guerra, yo creo que después de la guerra civil estadounidense, nunca Estados Unidos había tenido, yo no me, sin temor a equivocarme, un momento de tal crispación y de tal división como lo fue, todos estos, hacía dos años, de la guerra de Vietnam. Vamos a 2017, a Venezuela. Porque un día como hoy, el Tribunal Supremo de Justicia se atribuye a las funciones de la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó con esto? Pues, una pérdida de poderes de la Asamblea Nacional, inventando que lo que iban a hacer ahora es una asamblea constituyente. Bueno, y el desmadre venezolano, una mancha más para el tigre, y una mancha más para un país sin rumbo. Que, seguro, va a ser tema hoy, por parte del ingeniero Blandón, sobre todo ahora que, según Maduro, Guaidó no puede cumplir funciones públicas por los próximos 15 años. Vamos a ver quién le va a hacer caso a eso. Cosas de la historia, pero volvamos al presente.